¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos el Samsung Galaxy A14 5G y te voy a enseñar a cómo ponerle chip y memoria a este dispositivo si es que aún no lo sabes. Primero que nada necesitamos una llavecita justo como esta, de hecho tiene que venir en tu cajita. Si no la viene con un clip, necesitarías comprarlo, pero con un clip puedes hacerlo. Bueno, tenemos que ubicar en dónde está la bandejita para chip y memoria. En el caso de este teléfono y este modelo, está en esta parte, del costado superior izquierdo. Para poder extraer la bandejita, tenemos que meter justamente la llavecita ahí, de esa misma forma, y hacer un poco de presión. Cuando la llavecita haya golpeado el topecito, vamos a sacar la llave y vamos a sacar la bandeja. Se me hace un poco extraño estar diciendo llavecita, bandejita, pero bueno, de todas formas son nombres en diminutivo, porque pues son cosas pequeñas. Aquí está nuestra bandejita y tenemos la opción para un chip y dos chips y una memoria. Aquí, en la misma bandeja, nos dice, de hecho, no creo que se alcanza a ver en cámara. No, por más que lo intento enfocar, no nos permite... Bueno, no permite enfocar. Pero bueno, en la misma bandeja nos marca microSD, SIM 1 y SIM 2. A ver, vamos a hacerle un poco de zoom. A ver si nos deja hacerlo. Ahí está. Ahí en la cámara, no sé si alcanza a ver, dice microSD, SIM 1 y SIM 2. Ahí es donde tenemos que poner nuestros... O es la forma en que está acomodado nuestro teléfono. Micro, 1 y 2. Entonces, para poner el chip en la ranura 1, tenemos que ponerlo en este. Si te das cuenta, aquí hay como una pestañita. Dejemos que enfoque otra vez porque no está agarrando. Vamos a hacerle otra vez zoom para que agarre. Ahí está. Aquí si te das cuenta, tenemos un como pequeña pestañita, que es la misma pestañita que tiene el chip. La pestañita que está aquí. Entonces, voy a poner el chip de la misma forma en que está esa. Y ahí quedó. De esa forma es como tiene que quedar el chip. Obviamente se va a caer, pero no tiene que hacer presión excesiva. Entonces, vamos a ponerlo de nuevo. No sé por qué se me está cayendo. Ahí está. Y listo. Ahora vamos a poner la memoria micro SD. Ya la perdí. Aquí está. La memoria micro SD de la misma forma. Tenemos que ponerla en esta forma, con las patitas hacia abajo. Y ya tiramos el chip de nuevo. Ahí está. Sin hacer presión excesiva, ya agarro el chip. Bueno, en este caso la memoria. Y ahí está el chip puesto. Listo. Y no lo vamos a voltear tanto porque cada rato se nos está cayendo. Y ahora sí vamos a introducirlos en el teléfono. De la misma forma en que salió, tiene que entrar de la misma forma sin hacer presión excesiva. Y ahí está. Ok. Ya tenemos la bandejita con el chip y la memoria introducidas. Y ahora sí vamos a checar si ya no lo agarra. En este caso ya está. Si te das cuenta, aquí ya nos marca la señal de Telcel. Vamos a desbloquearlo. Y ahí está. La señal de Telcel ya nos está agarrando correctamente la señal. Y en el caso de la memoria, pues aquí nos marca una notificación que dice tarjeta de memoria insertada. Y aquí abajo vuelve a decir Telcel. Listo. Ya tenemos el chip y la memoria insertados de forma correcta. Y ahora lo único que toca es introducir otro chip. Por si quieres, pues en este caso, tener dos líneas. O liberar tu información para que ya esté en la memoria que acabamos de introducir. Y tu memoria de tu teléfono esté más libre. Por el momento ha sido todo de mi parte. Estás en Soluciones Android. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.